Y en Venezuela Tan bonita que se ve tan bella Con gusto yo sería el dueño de ella Y sus besos Pero solo sabe romper corazones Que tristeza No he entendido que ser noble en esta vida Es un mandato de Dios Que en el mundo hoy solo se habla de guerra Porque le falta amor Tú puedes ser la más bonita La más pura y tierna que exista Si quieres tú puedes, tú puedes vivir Ser linda por fuera y por dentro también Si quieres Tú puedes Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Si lo haces yo te haré la más dichosa Sobre la tierra Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Para Sebastián Y Valentina Los hijos de John Jairo El primer día que besé tus labios Cuando me viniste Cuando me viniste yo te amo Yo soñaba Era un ángel que había bajado del cielo Y eras tú mi amor Hoy me duele saber que solo jugabas con mi noble intención Que tan solo fui un payaso en la escena de tu vida real Pídele a Dios Pídele a Dios que te perdone Pídele perdón a los hombres Puedes apartarte por siempre del mal Sé buena y hacerme de nuevo soñar Tú puedes Si quieres Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Y no olvides Que los brazos de este hombre Aún te esperan Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Tú puedes ser linda La más pura y tierna También la más bella Por dentro y por fuera Para mi hermanito Fernando Fierro Ver tu FM